El bosque es nuestro mercado. Yo me acuerdo que mi padre luchaba defendiendo nuestra tierra. Y de esa manera, él preocupaba mucho por nuestra tierra, para nuestras generaciones. Hasta el momento el Estado peruano nos amenaza y nos quiere molestar a nuestra tierra. Nos quiere quitar, mandar contratando a las empresas. Quieren malograr los bosques que tenemos. Mi padre fue reunirse con el Estado peruano, con Belón de Terri. Había reunido, conversando, diciendo que la tierra que esté libre, para que sea libre para los achuares. Pero no se ha librado. Hasta el momento sigue con ese mismo problema. Ahora más peor estamos. ¿Algo cambió? No se ha cambiado nada hasta el momento. No se cambia, porque no se ve qué cambio puede tener acá. La empresa, nuevas empresas que quieren trabajar, que quieren entrar ahora acá a nuestros territorios, eso tampoco nos permitimos que entren. ¿Por qué? Porque para que no maltrate el territorio de nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.